En la vitrina virtual de abril, mes aniversario de Carabineros de Chile, destacamos el retrato carabinero chileno del periodista, pintor y caricaturista nacional Jorge Delano. Realizada con la técnica de óleo sobre tela, fue pintada en 1941 y luego donada a la institución. El artista utilizó como modelo a tres carabineros de la Guardia de Palacio, de quienes rescató diversos aspectos. Desarrolló un estilo realista de influencia impresionista, de pincelada matérica, logrando volumen a través de luces y sombras de color. La pintura fue publicada como portada de la revista Pampa en abril de 1959. Delano, más conocido como Coque, fue caricaturista y redactor de importantes revistas nacionales como El Peneca y Topace. En 1964 recibió el Premio Nacional de Periodismo. El cuadro se exhibe en el segundo piso de nuestro museo, en la Sala Manuel Concha Pedregal.